Bienvenidos a A24 en un minuto Desde el MOPC finalmente rescindirían el contrato con la firma Motangil, principalmente por los atrasos de las obras del Metrobús. Por su parte, representantes de la firma portuguesa expresaron que ya no tienen intenciones de seguir con las obras, pese a que restan dos meses de contrato. Hoy se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mamas, haciendo énfasis en la importancia del diagnóstico a tiempo. La campaña busca concienciar a la población sobre el control y prevención. Según datos proveídos por el Ministerio, fallecen tres mujeres cada dos días por esta enfermedad. La nueva alerta de la Dirección Nacional de Meteorología señala un alto índice de inestabilidad que abarca los departamentos de Cahuasú y Tapúa, Alto Parana y Canindeyú. Se esperan fenómenos de tiempo severo y ocasional caída de granizo. Una gran telaraña cubrió 10.000 metros de la ribera de un pueblo al norte de Grecia, después de que un fenómeno similar en otra zona se hiciera viral en todo el mundo. Esta y otras noticias en A24.com.py